Yo ya he tenido varios diálogos con ellos y muy cordial. Ellos tienen razón de existir obras arriba. Presidente, que bajen el volumen, que no sean de irrespetibles, perrosos, pequeños. Y si lo vamos a entrevistar, no tengan el problema del volumen. Presidente, ahorita tres minutos, Presidente. Cuando quiera responder a la prensa y nos vamos a calcular. Solo tres minutos, Presidente. Muchas gracias, muchas gracias. Calpa, como siempre. Presidente, 100 días de este trabajo a nivel del gobierno regional. Bueno, ¿cree usted que hasta el momento está cumpliendo la expectativa de lo que había señalado? ¿Qué falta o qué ha faltado hasta el momento? Bueno, hay gente que critica, dice que no hemos hecho nada y hay gente que dice que sí. Así es la democracia. ¿Pero quién le ha dicho que sí este hecho a los presidentes? ¿Qué hablan de felicitarme? ¿Quién? ¿La gente que ha venido de Lima o la gente que...? Claro, porque la gente que viene de Lima no conoce la realidad. Yo voy a decir que habría un poquito aquí. Pero Bernardo, yo me he tenido errores en estos tres primeros meses. No voy a hablar de errores, hoy es un día feliz. Pero usted no cree que es posible para el gobierno. Un día feliz. ¿No es bueno reconocer los errores? Con Huacachina no hay errores. ¿Qué es lo que se cancara con usted? ¿Por qué 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 se cancara con usted? No, no reconoce los errores. Mil errores. Y no lo voy a... Ustedes saben los errores que yo conozco. Usted en la mañana ha dicho que la empresa cacarea. ¿A quién se ha referido usted? Varios de ustedes. ¿Por qué se cancara con nombre? Ah, no, pero es que están diciendo que no hemos hecho nada. O sea, todos nosotros. No son seguidas. No son todos. Hay muy buena prensa. No hay mucha prensa. A nivel nacional nos ha dejado mal, presidente. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. A nivel nacional nos ha dejado mal diciendo que caleamos. Señoras y señores. Señor, no va a recibir en su oficina. Gobernador, no va a recibir en su oficina.